Yo ya no aguanto a mi vieja, le voy a dar en su madre Ahora si, para todas las cariñosas, de parte de los dos, animales Yo ya no aguanto a mi vieja, le voy a dar en su madre Mendiga vieja chismosa, hija de su pinche madre Ya le di vida de reina, pero le gusta el desmadre Antes de que me casara, mi madre me lo decía Mira muchacho pendejo, esa vieja es de cantina Parece un pavo espinado, pero no más es gallina Mendiga vieja chismosa, hija de su pinche madre Eres como esa vaquita, la que le canta a los hombres Pinche piñata amargada, de esas pirujas tapadas Ya me cambié de mi rancho, para calmar las habladas Aquí salieron parientes, pero estos hasta te pagan Hoy comprendo tus tardanzas, cuando el camión se chingaba Te me largas de la casa, y te llevas tu casete El de vaquita del barrio, mendigas viejas taumadas Te buscas otro pendejo, que no sepa de tus mañas Ahora si ya me despido Sin antes el recordarte Que en la casa tu dejaste, uno ya para el vinagre Ahora si mi chiquitita, vaya si a chingar su madre Que en la casa tu dejaste, vaya si a chingar su madre